La policía encontró un hombre muerto dentro de una casa en Chico mientras estaba presentando una orden de allanamiento. La policía encontró el cuerpo en una casa en la avenida Burnham. El teniente Brian Miller dice que la orden de allanamiento se presentó por delitos financieros, la posibilidad de juego sucio en la muerte, pero Miller dice que no hay indicación de juego sucio al momento. Los funcionarios también encontraron a este hombre, Darren Purtle, y lo arrestaron por docenas de cargos de robo de identidad y fraude de cheques. Purtle fue arrestado por 51 delitos de hacer cheques ficticios, tener tarjetas de crédito y la identificación de otra persona. Él ahora se encuentra en la cárcel del condado de Butte y su fianza es más de un millón de dólares.